...y su conservación es esencial para preservar la tecnología del mundo. Nuestras investigaciones exploran cómo la sociedad uruguaya ha encontrado la parte analizando los misterios rurales, en particular los de la frontera norte, que dan la historia de quien es porca la identidad de la región. Así, el patrimonio general se convierte en una valiosa vista cultural y en un reflejo de la identidad de un pueblo que dialoga con la muerte a través de su legado. Algunas de las causas que hacen posible la creación de los misterios son razones geográficas y mágicas, la lejanía de la capital, la degradada de los suicidios, algunas casas de nocturnidad con condiciones socioeconómicas favorables contra enfermedades como la fiebre amarilla y la toniculosis, azotan también a campana, la celularización de los misterios, siendo iniciativa de la presidencia de la armada hogar en 1861, también aceleran la construcción de los espacios. En Uruguay, la segunda mitad del siglo XIX, se inaugura por ese efecto de la armada hogar, que dejará como se fuera la liberación de los naturales, un incremento en la pobreza de los estados populares del campo y el deterioro de la industria vagaral. Este análisis permite hablar como cada aspecto contribuyeron a una visión general de la historia uruguaya, mostrando la relevancia del patrimonio funeral y las prácticas relacionadas con una vía al estudio de la identidad y la evolución social de los padres. A principios del siglo XIX, la frontera norte de Uruguay no se parcialía con un límite definido, sino con un paso de relación constante marcado por ríos, sierras y pasturas que venían amortizados. Los habitantes fronterizos, tanto uruguayos como brasileños, convivían estrechamente y se producían matrimonios entre personas de ambos lados, evidenciando una relación cultural y frutuosa. Aunque tras la guerra grande, se empezaron a establecer al mismo punto una referencia, fue así en la década de 1920, cuando se instala más del mismo polio para separar oficialmente el territorio de Uruguay y el Brasil desde el Trin hasta el Río Guadalajal. Hasta ese momento, la frontera estaba definida más poca interacción cultural que por una delimitación política extreta. Según algunos historiadores, hacia finales del siglo XIX y XVII, gran parte del territorio del norte del Río Negro era la propiedad de la Sirenia, lo que reforzaba la diferencia de la Sirenia en esa región del país. Los panteones lorales en la frontera norte de Uruguay y la Sire, construidos en el siglo XIX y principios del XX, son pequeñas edificaciones funerales asociadas a las instancias en zonas paridadas. Estos panteones, que aún se encuentran principalmente los departamentos de la Guanibor, Vilea y San Rural de Uruguay, así como el Estado brasileño del Río Obrado del Sur, no han sido registrados ni estudiados de forma sistemática hasta este momento. Se caracterizan por construcciones filosóicas, algunas a veces rodeadas por cerca y con entablamientos tanto dentro como por fuera del centro club. Desde una perspectiva arqueológica, estos campiones permiten explorar la cultura, la sociedad rural ronteriza el Río, utilizando tanto la cultura material asociada a las prácticas funerarias como el análisis de documentos sictóricos. Bueno, gracias a todos, gracias por estar. Bueno, lamentablemente la compañera Sabrina nos pudo acompañar como así se pensó, pero ahora presentó como pudieron anunciar a través de una... Lo que tenemos ahí, el pateón de Guanibor de Silveina, que es una falta autográfica, está con ahí ahí, la palabra Silveina, están en proximidades de la ciudad del Plague Morco, y eso en realidad era un cementerio que comenzó con enterramientos en el torno del año 1907, cuando se pensaba en dejar lo que hoy es la ciudad de Calimor. Por otras razones, porque la ciudad creció del otro lado del arroyo y el enterramiento patrínicamente que desapareció. Y lo que pueden apreciar ahí es el pateón familiar de Guanibor de Silveina, con pateón hecho en el mar, y posiblemente, que no está comprobado, fue una obra de Juan Manuel Ferrari, del año 1911. Ahí podemos apreciar toda la parte de la cultura. Como para apreciar, está totalmente abandonado, porque está muy a la madrugera de la ciudad. Cementerio de los angelitos, ese cementerio está en proximidades de el rincón de PIS, el rincón de PIS y la cuchilla grande, y es algo interesante, porque fue un cementerio solo de niños, por esa idea de creencia de no enterrar a los niños en el suelo. Se vino colocado en arelos de piedra, esos arelos de piedra, arelínica, natural, que están en una zona agrete, muy en el mundo de lo desconocido. Y hace algunos años, esos cajoncitos comenzaron un periodo de deterioro, y entre una maestra y una amiga hicieron un amplio debate que hacer con esos restos que se estaban esparciendo en el suelo. Iban a colocar nuevos cajoncitos, pero sin perder los otros, porque están uno adentro del otro, como se pueden apreciar ahí en las fotos. Son la mayoría de la familia aquí, justamente porque muy cerca de ahí que está en el parámetro, es el cobrado que se llama Rijón de Lí. Cementerio de las Cruces, ese está sobre el camino de la Cuchilla Grande, unos 20 kilómetros de la ciudad de Reiremuerto, un campo santo, todo con enterramientos en el suelo, netamente del cobrerío rural, ya que en esa parte no había quedado un campo abierto, y habían comenzado por generar esas enfermedades, hacer enterramientos en varios lugares, y bueno, alguien nombró esa parte para que se hicieran esos enterramientos en el suelo. Y sí es un lugar a destacar, porque hay descendientes de indígenas enterrados ahí, hay las dos últimas esclavas libertas de la zona, que estuvieron en la azotea de Padre Alonso, como fue Guestia, Lucía y Loreta, y hay guerreros que posecieron a raíz de ir a su vida durante la batalla de este cobrero. Como nosotros sabemos, una de las más agrientas, cada división marchó con los heridos, y fueron tomando distancia cercana, para hacer su curación y los heridos que posecieron en la azotea, fueron trasladados a un corrector y enterrados ahí. Amente, vecinos de la zona. Destacamos también que muy cerca de ahí está enterrado en el año 1753 Juan Alonso, el frail que poseía, perdón, que es un sitio que está muy conservado, se ha hecho mantenimiento por la empresa Lumi. Sería eso, pueden agradecerles por la presión. Bueno, muchas gracias. Gracias.